Amigos muy buenas noches bienvenidos a punto de encuentro en esta noche del miércoles para ustedes tenemos un programa muy especial en esta ocasión y esperamos que sea de su completo agrado queremos agradecerles por estar en la sintonía del canal 4 impacto visual televisión desde san agustín huila para hoy vamos a tener un espacio dedicado a la cultura gnóstica tenemos a uno de los grandes personajes de la cultura gnóstica el venerable maestro laxmi guía espiritual de la cultura gnóstica con quien vamos a entablar un diálogo y vamos a conocer aspectos importantes que enmarca la cultura gnóstica a nivel de nuestro departamento del país y del mundo en general damos entonces la bienvenida al venerable maestro laxmi quien se encuentra hoy con nosotros el venerable maestro muy buenas noches buenas noches un saludo muy especial a toda la tele audiencia de de este canal acá en san agustín y de nuevo con ustedes compartiendo estos conocimientos de la cultura gnóstica la cual esperamos de que tenga un eco en la conciencia de las personas ya que la no si no es en sí una religión o una secta más sino una cultura que está tratando de concientizar el hombre hacia la búsqueda del ser encontrándose desde luego primeramente con el hombre estamos justamente haciendo un recorrido aquí en colombia de pitalito y en esta zona del sur y luego nos dirigimos a bogotá valledupar barranquilla cali para luego nuevamente regresar a venezuela donde tenemos una actividad en estos tiempos luego estaremos regresando al perú república dominicana argentina uruguay y otros países los cuales estamos haciendo enlaces para hacer un llamado a la conciencia del ser humano para que nos ayude a colaborar en lo que sea posible poniendo cada persona un granito de arena en la conciencia concientización que tiene que tener el ser humano para poder hacer un cambio radical en estos municipios mundial maestro enfoquemos en sí que la cultura gnóstica bueno la cultura gnóstica ha sido se comenta mucho de que es una religión más que es una secta más pero no es así la cultura gnóstica es una sabiduría que ha venido que no lo con el hombre a través de todas las etapas de su vida nació con el hombre y viene porque no como decimos no es una religión sino es una filosofía un arte y desde luego una religión es una ciencia que trata de que el hombre busque en sí mismo lo que tanto ha querido encontrar afuera es decir pareciera pues de que para encontrar a dios o en que o encontrar la perfección del hombre no hay que buscarla afuera vuelvo a repetir nosotros quisiéramos entablar un diálogo concientivo con todas las organizaciones religiosas del mundo ya que cada quien busca a dios pero sinceramente hay que analizar qué es el hombre dicen las sagradas escrituras que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de dios si esto es así indica que el hombre vino con una sabiduría especial dotada dada por el ser que lo creó debido al paso por los diferentes etapas de la vida se ha ido perdiendo estos valores y entonces han surgido infinidad de religiones organizaciones religiosas que están tratando de llevar al hombre a su punto de partida pero si el hombre no busca dentro de sí mismo esos valores que otrora perdió indiscutiblemente estaría buceando donde no los hay nosotros que quisiéramos que toda persona que se dice puede ser religioso buscador de la verdad comprenda de que una religión no salva a nadie a uno lo salva la obra que haga en sí mismo el encuentro que haga con sí mismo por eso la gnosis ha venido develando los misterios más trascendentales de las culturas serpentinas que han existido a través de las diferentes épocas si nosotros estudiamos la gnosis como principio doctrinal encontramos que allí tenemos sabiduría de los egipcios de los griegos de los mayas de los incas y desde luego de todas aquellas culturas que existieron y que han ido perdiendo sus se han ido ocultando debido a la mala interpretación de la religión en los ante los presentes tiempos como nace la cultura gnóstica y cuánto hace bueno como te digo la cultura gnóstica con otro nombre nació con el hombre ha venido con el hombre en el 1948 apareció el humanista samael un mejor contemporáneo autor de más de 80 obras de filosofía y ciencia esa cultura gnóstica que entregó el maestro samael se ha venido expandiendo por toda latinoamérica y europa y ha traído una gran acogida en las personas investigadoras y sobre todo aquellos que no estamos conformes con el concepto cielo y infierno en medio de esos conceptos se esconden grandes misterios por eso sin que queramos herirle la susceptibilidad a ninguna persona quisiéramos llamarle a la atención a las personas y decirles si una persona comete errores comete faltas ante la vida ante la dignidad humana y ante la naturaleza ante di ese dios que se expresa en la misma naturaleza si se violan esas leyes será justo o posible que porque una persona le diga que le perdona con eso ya el problema está resuelto y necesario que nosotros comprendamos que todo mal que se cause hay que cancelarlo hay que pagarlo y para eso se necesita que nosotros nos hagamos conscientes de que si hemos venido violando la ley y que por lo tanto tenemos que buscar dentro de nosotros el despertar de la conciencia y la eliminar los elementos que nos hacen imprimir la ley dentro de la cultura gnóstica quién es la máxima autoridad el máximo personaje bueno para nosotros la cultura gnóstica el máximo personaje es el cristo ya que él dijo yo soy la verdad del camino y la vida nosotros en realidad andamos en búsqueda de la verdad estamos respetando la vida en todos sus aspectos y desde luego buscando ese camino que nos ha de conducir a la liberación final dentro de las personas que han expandido la enseñanza de la cultura gnóstica aquí a quien tienen ustedes como ejemplo al maestro samael aún mejor en esta época porque no nos habla un poquito de él bueno el maestro samael fue un hombre que a propósito su humana persona nació aquí en colombia propiamente en bogotá después de haber dado a conocer su mensaje que aquí en estos países se trasladó a méxico y desde allí empezó a escribir todas estas obras de filosofía que te he dicho y empezó a llegar a la conciencia de la gente de todo latina américa y europa maestro laxmi usted es una de las personas que también está trabajando intensamente por la difusión del pensamiento y la cultura gnóstica hablemos un poquito de usted quién es el maestro laxmi bueno el maestro laxmi y su humana persona nació en un pueblito del tolima llamado rovira allí nací y crecí en medio de las diferentes circunstancias de la vida luego ya de adulto fui muy buscador estuve en las escuelas rosacruces mazones teosóficos y me inquietaban los estudios del ocultismo pero estudios serios de ocultismo no es simples escuelitas de superstición estuve en todas esas escuelas que las considere en esa época serias y luego estando allí me despertaron ciertas inquietudes y eso me hizo que buscara y buscara hasta que encontré un libro del maestro samael y lo estudié lo analicé y comprendí que allí estaba lo que con tanta ansiedad buscado seguí ese ese lineamiento me hice misionero gnóstico he recorrido se puede decir que toda latinoamérica y estamos ahora entrándole en algunos aspectos de europa según tengo entendido usted eres nacionalizado en venezuela porque ese paso de colombia hacia venezuela bueno no me no me nacionalicé en venezuela porque quisiera ser un ciudadano venezolano sino porque yo soy indignatario de la iglesia gnóstica cristiana universal samadela un verde la república de colombia y para hacer uno una tener un cargo desempeñar un cargo de ese tipo en otro país indiscutiblemente tiene que tener una nacionalidad venezolana dentro de los estudios que usted nos ha venido comentando que otros ha hecho y qué papel ha venido desarrollando cuánto tiempo hace bueno como nos gusta la verdad por encima de todo debo decirle que soy una persona que no tuve escuela yo no tuve ni un día de escuela aquí a propósito les pido excusas por cualquier error gramatical y del léxico que tenga porque no tuve escuela esto me hace a mí tener un orgullo no por la ignorancia que tengo sino porque sé que el ser interno de uno cuando se encarna en una persona él tiene todas las capacidades para poderlo poner a uno a enseñar lo desconocido para el intelecto humano hablamos de unas giras que usted viene realizando y de una serie de reuniones en la ciudad de pitalito en neiva en varias ciudades del país y en el exterior qué papel y qué trabajo hace durante estas giras con qué objetivo bueno tiene varios objetivos primero nosotros estamos haciendo un llamado no de tipo religioso nosotros queremos colaborar con con la humanidad en lo posible mira yo fui una persona que me desenvolví en diferentes actividades de la vida por cierto bastante descompuestas fui un hombre bebedor de aguardiente fui fumador tuve los vicios habidos y por haber esto no me da pena como les digo testimoniarlo aquí ante esta cámara de televisión porque es la verdad no dejé de fumar por porque me amedaron que me llevaba el demonio que me iba al infierno no dejé tomar porque me amedaban que eso era pecado no dejé de cometer otros delitos por miedo lo dejé porque hice conciencia de que estaba tentando contra mi propio cuerpo y contra mi propio espíritu entonces después de que uno comprende estas cosas deja todos esos vicios porque sabe que destruirse a sí mismo es destruir el templo de dios como lo dicen las sagradas escrituras cuál ha sido la receptividad que ha tenido usted durante estas reuniones y durante esta gira que está haciendo si hace 28 años empecé a dictar conferencias aquí en pitalito en san agustín en palestina en timaná y bueno en todo el sur del huila desde esa época ya veía como el la humanidad el pueblo me escuchaba y en base a eso formamos grupos de estudios gnósticos en todos estos pueblos y hoy vengo y me siento sumamente complacido de saber que todavía aquellas personas que entraron cuando nosotros nos hacíamos presente en esa época continúan en estos estudios maestro la cultura gnóstica encierra muchos aspectos la religión y otros aspectos que encierra exactamente la cultura gnóstica para hablar un poquito más ampliamente bueno la cultura gnóstica tiene como basamento la la filosofía sabemos que de acuerdo a la real academia la filosofía es una elevación de ánimo que nos capacita contra las adversidades de la vida es decir pueden haber muchos catedráticos de filosofía pero no son filósofos con el perdón de ellos no son filósofos que son personas que salen a la calle se encuentran con cualquier evento desagradable de la vida protestan gritan y hasta son capaces de agredir a cualquier persona eso no es ser uno filósofo yo pienso que las palabras de jesús en la cruz nos enseñó la auténtica filosofía él a pesar de que le ultrajaban le laceraban él decía padre perdónalos porque no saben lo que hacen él nos enseñó la verdadera humildad no una humildad de una humillación por la vida sino una humildad que viene del espíritu ese es el primer aspecto de lo que es la cultura gnóstica el segundo es el arte el arte encierra todo el contexto del arte pero el arte más trascendental es el que uno produce dentro de sí mismo aprendiendo a pensar aprendiendo a vivir una vida equilibrada aprendiendo a ser un ciudadano que se desenvuelve como un ejemplo entre en medio de la sociedad y en medio de las adversidades difíciles nos enseña el camino de la religión la religión dicen que religare volver al ser nosotros no podemos volver al ser si no eliminamos dentro de nuestra naturaleza interior todos los elementos que nos hacen ser desequilibrados la ira la pereza la lujuria el orgullo etcétera 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 todos esos elementos hay que eliminarlos si en realidad nosotros queremos conseguir una auténtica regeneración vuelvo a citar el caso de las religiones no entendemos como un un predicador religioso cree que va a llevar un alma al cielo si esa alma no elimina de su naturaleza interior los elementos negativos que lleva no consideramos que una persona que está pecando y se le perdona eso que ha hecho por una persona una persona lo perdona pero el elemento que peca sigue en esa persona es decir el que hoy mata a alguien y va y se le perdona eso pero el elemento que hizo que esa persona matara continúa dentro de la psiquis dentro de la mente esa persona mañana mata otro y todas las veces se le sigue perdonando pero el elemento el elemento el elemento criminal continúa en esa persona nosotros los gnósticos no aceptamos esa teoría porque sabemos que nosotros tenemos que eliminar todo elemento todo germen de maldad que llevemos para en esas condiciones dios pueda rescatar el alma dentro de la persona persona cómo se haya organizado la cultura gnóstica a nivel mundial qué grados tienen ustedes bueno verdad que a nosotros algunas personas de la senda se nos dicen maestros pero eso no se le dice maestro a una persona por una simpatía o porque ha contribuido con dinero en la cultura no es así la persona tiene que pasar por diferentes etapas de esa vida calificando diferentes eventos superándose eliminando de la psiquis todos los los elementos negativos que llegue que lleve que lleve para que en esas condiciones seres superiores que se encuentran muy cerca del ser humano pero que no se ven con los ojos físicos ellos son los que le califican y le dan ese nombre de maestro porque ha sabido calificar el drama de la vida es decir cuando al maestro samadés le preguntaron usted es maestro de qué el maestro contestó soy maestro de la vida porque en esa universidad es donde se gana el mejor título dentro de las religiones ustedes se identifica con alguna en especial o de pronto tienen sus creencias como gnóstico no nosotros no tenemos simplemente creencias tenemos una convicción de una doctrina que lo lleva a uno a la superación tanto física psicológica como humana simpatizamos con todas las religiones porque el maestro samadés nos enseña a nosotros que todas las religiones son perlas engarzadas en el hilo de oro de la divinidad pero no nos podemos ajustar a la teoría y a las creencias de que solo con creer se salva una fe sin obra no tiene valor lo dijo el cristo y estamos convencidos de eso dentro del trabajo de la cultura gnóstica como de muchas otras culturas ha habido dificultades ha habido problemas que nos puede mencionar usted de pronto en cuanto a dificultades inconvenientes que hayan tenido con el surgimiento de la cultura gnóstica si han habido muchísimos muchísimos no podemos ocultar esa gran verdad porque ustedes saben que a esta a una cultura o a una religión entran muchas personas que no tienen una convicción propia de lo que van a hacer ni tienen la voluntad suficiente para hacer un cambio entonces esas personas vienen es a traer problemas y entonces se empiezan a surgir esas inconformidades de todos aquellos elementos que no enfrentan verdaderamente con seriedad, con responsabilidad, con evidencia y disciplina la cultura, la enseñanza que se le da y entonces como no se pueden superar salen denigrando de ella y salen protestando y quizás haciendo muy malas interpretaciones de la doctrina que se le enseña ha tenido usted, nos puede mencionar alguna experiencia exactamente si, he tenido muchas y quiero decirles que de gran valor nosotros no acostumbramos dar a conocer ni hacer alardes ni tocar cornetas por nuestros triunfos ni tampoco sabemos llorar por las derrotas porque sabemos que estamos frente a un drama cósmico y aunque ese drama tiene que ver con el individuo en semejanza, en una forma miniatura pero al drama que tuvo que vivir el Cristo cada uno de nosotros tenemos que ser probados por la vida muchísimas veces sufrimos situaciones económicas, sufrimos situaciones de persecuciones inclusive muchas organizaciones religiosas nos persiguen porque no conocen y lo más triste de esto es que censuran lo que no conocen y el maestro, un maestro de sabiduría dice que el que condena lo que no conoce es un idiota porque uno para hablar en bien o en mal de algo tiene que conocerlo tiene que haber investigado para poder tener un concepto serio de lo que está opinando hemos tenido muchísimas experiencias gracias al Altísimo que las podemos decir con ustedes entre eso damos testimonio de que esta raza se acerca o estamos viviendo ya el apocalipsis, el tiempo apocalíptico estamos viviendo la tercera guerra mundial ya se puede decir que en una forma muy de frente hay guerras en todas partes, amenazas de guerras hay situaciones y convulsiones espantosas que los gobiernos ya están imposibilitados de poder resolver esto nos hace pensar que se están cumpliendo los tiempos en que el Cristo dijo cuando veas a Jerusalén rodeado de ejército y rumores de guerra se acerca el tiempo del fin el tiempo del fin está muy cerca, demasiado cerca ese fin no es de la tierra es de la humanidad que va a ser devastada por diferentes flagelos que se tienen que presentar yo no estoy en este momento hablando solo a nombre de una institución y una cultura estoy hablando a nivel personal y yo doy testimonio de eso porque me consta no es que lo he leído en los libros no es que me lo han dicho porque lo he vivenciado y tengo esa convicción de que eso es así estamos en los tiempos en que habrán acontecimientos demasiado graves demasiado graves el año 1997 en adelante es un año de cuidado es un año en que el hombre tiene que decidirse hacer un cambio en sí mismo no podemos pensar nosotros que las masas cambian porque las masas están atrapadas por unas fuerzas demasiado terribles, negativas hay que cambiar el hombre el hombre que no cambia hacia el mundo, el mundo no puede cambiar hacia el hombre entonces nosotros estamos haciendo ese llamado estamos siendo testigos presenciales del acercamiento de los hermanos extraterrestres eso es una realidad lo he visto, lo conozco y por eso lo estoy diciendo no son unos hermanos feitos así como los presenta la televisión en comiquitas o las presentan algunos periódicos los hermanos extraterrestres son seres demasiado perfectos así como son perfectos en su mente, en su psiquis y en su espíritu tiene indiscutiblemente que tener una perfección física ellos están llegando y nos están dando grandes informaciones de lo que va a pasar y nos están dando grandes informaciones de lo que debemos hacer para poder salir avante en estas crisis que se presentan en el planeta Maestro Laksmi, habla usted de los extraterrestres ¿en qué se basa para dar estos testimonios? ¿y cómo usted ha comprobado que se manifiestan? bueno, sencillamente porque desde que entré a los estudios gnósticos oí hablar de ellos en una forma muy objetiva en algunos folletos que el Maestro Samael sacaba y nos daba algunas instrucciones para que uno pudiera tener algunos testimonios de esto fui demasiado inquieto en esto desde esa época diga usted tres años después de estar en la noche yo tuve el primer encuentro con ellos luego pasó, pasó, pasó los años debido a que me vivía trasladando de ciudad en ciudad en país en país y luego en el 1986 estando en mi casa en un lugar de Venezuela tuve un encuentro con unos hermanos del espacio hablé con ellos me saludaron y me dieron algunas instrucciones cosa que me pidieron guardar silencio y yo guardé total silencio hasta 1993 cuando ya tuve la idea de compartir aquellas experiencias con un grupo de personas estudiantes de la cultura gnóstica en medio de 1996 y 1993 tuve unas 20, 22 experiencias de estas con ellos donde se me instruía sobre diferentes aspectos de lo que iba a pasar pero para mí era una cosa sumamente natural porque no no hay motivo para darle esa espectacularidad que le están dando tantos charlatanes que andan por ahí hablando de los extraterrestres donde dicen pues de que son seres defigurados que vienen produciendo miedo que vienen haciendo una serie de demostraciones sinceramente les digo que mi concepto no es así porque siempre que los he visto han sido personas con una cultura extraordinaria y no vienen a infundirle miedo a uno conozco los el sistema de transporte perdón el sistema de transporte la forma como se movilizan estos estos seres y el sitio o un sitio no el sitio sino un sitio que hay en cierto lugar de la tierra donde ellos se encuentran con algunos seres superiores donde están preparando unos lugares estratégicos para un éxodo que va a existir yo no estoy diciendo que nosotros los gnósticos somos los dueños de aquello ni que somos los escogidos o las palomitas blancas que vamos a ser llevados al éxodo simplemente hoy testimonio que toda persona que esté produciendo dentro de su vida dentro de su mente y de su psique es un cambio y que se esté saliendo del montón como decimos en términos criollos que esté eliminando los elementos nocivos que lleva adentro despertando su conciencia y haciéndose un ciudadano en el sentido más completo de la palabra vamos a decir perfecto esa persona será llevado allí no nos están diciendo que van a ser llevados los evangélicos los católicos los gnósticos rosacruces mazones teósofos van a llevar la persona que sea capaz de vivir una vida equilibrada una vida santa dentro de este mundo descompuesto hay muchos testimonios de contacto con extraterrestres usted ha tenido de pronto alguna charla con otras personas que dicen hayan tenido contacto con ellos y realmente se ha convencido de que esa persona está diciendo la verdad bueno no lo he tenido ni lo quiero tener porque todos los que he oído hablando a través de la prensa y de la televisión hablando de los extraterrestres le están dando una modalidad que no es la que yo conozco por lo tanto para no querer convencer a esa persona ni que lo intenten convencerme a mí de otra cosa diferente no quiero hacerlo he oído en Venezuela un señor que está haciendo un recorrido por diferentes países que ha tenido encuentro con ellos y ha sido capaz de decir que hay unos extraterrestres que no tienen boca que no tienen ojos que son verdaderos monstruos y yo los que conozco no son así entonces prefiero no tener ningún contacto con ellos ¿cómo son los extraterrestres que usted conoce? bueno ya te dije que personas muy comunes y corrientes desde luego no tan feos como yo pero unos elementos los venusinos por ejemplo son unos hombres de mediana estatura de un monos como decimos aquí en Colombia un cabello demasiado demasiado sedoso de una mirada muy profunda hablan muy poco pero conciso lo que dicen es en una palabra ellos nos repiten lo que nosotros necesitaríamos muchas porque son muy precisos en las palabras que le dicen a uno entre otros porque hay muchos hermanos extraterrestres que están ingresando aquí a la atmósfera de la tierra unos vienen a colaborar con un éxodo que va a haber otros vienen a ver cómo es que una humanidad llega a estos estados tan terribles de degeneración ellos no lo conocen perdonen el término que voy a dar pero por lo que me han hecho entender ellos pareciera que lo vienen a hacer como cuando uno visita un zoológico a ver diferentes tipos de fieras allí encerrados dentro de una jaula que se llama el planeta tierra luchando todos contra todos y ninguno da soluciones para estas situaciones que se desenvuelve el ser humano para ellos es una cosa espantosa y ellos quieren conocer en una forma directa el problema que estamos viviendo nosotros estamos en el espacio punto de encuentro de impacto visual televisión hoy con el venerable maestro Laksmi de la cultura gnóstica y entablando una serie de conversaciones de bastante interés para la comunidad de San Agustín y para todos los televidentes del canal 4 hablamos también hace un instante de que la humanidad se ve abocada a una serie de desastres pues vamos y estamos ya afrontando serias dificultades en todo el planeta ¿por qué le ocurre eso a la humanidad? bueno podríamos decir que hay varias razones para que se suceda esto primero el ser humano se alejó del aspecto religioso objetivo puro es decir dice un gran filósofo por ahí que una religión sin ciencia o una es es una es una es una utopía o una ciencia sin religión se convierte en bribón nosotros sabemos el avance terrible que ha tenido la ciencia material en esta época pero se alejaron de la religión es decir ubican a Dios en un segundo lugar no comprenden de que Dios siempre está en su primer lugar porque es el que nos ha dado el ser es el que nos ha dado la razón de existir es el que nos ha dado un corazón para sentir y una mente para pensar la gente empezó a orbitar solo a través de la mente y se olvidó que en el corazón se encuentran los valores concientivos de la persona eso ha hecho que se vaya proliferando el materialismo en el ser humano desde que se prolifere esta situación el ser humano se va convirtiendo en una bestia terrible peligroso nace el odio y el odio es el que está en contra del amor nace la violencia y la violencia es una cosa que en cualquier momento convierte a una persona en un en un en un criminal nace por ejemplo la lujuria en un estado tan desbordante de que vemos como a través de los diferentes medios de comunicación y a través de todos los los llamativos que hay para vender un simple un simple producto en el comercio lo primero que se tiene es justamente aquel atractivo la mujer entonces eso ha hecho todos esos aspectos hacen que el ser humano el hombre se lance por ese camino y se olvide que hay un ser superior al cual hay que cumplirle leyes nosotros preguntamos a todas las organizaciones religiosas de la época que se ha hecho en dos mil años que tenemos de la era cristiana que se ha hecho donde está el efecto de esas religiones en la conciencia del ser humano para que todavía sigan peleándose los unos con los otros discutiendo que yo tengo y el otro tiene la verdad pero quien tiene la verdad quien ha encarnado a Dios que es la verdad es una pregunta que nos podemos hacer cuando nosotros nos sentimos llenos de odio ustedes creen que ahí está Dios cuando una persona es capaz de arremetir contra otra usted cree que ahí está Dios cuando una persona es capaz de ser un corrupto en los estamentos de los gobiernos usted cree que ahí está Dios todas estas son situaciones que nos llaman a reflexionar si nosotros nos eliminamos como ya se dijo los elementos que nos hacen ser hombres y mujeres desequilibrados indiscutiblemente estamos a punto de caer en cualquier error de los más espantosos que se conocen ahorita y yo mismo en la humanidad ¿cómo se puede alertar a la humanidad y de pronto prevenirla para esos momentos difíciles que se avecinan? primero que todo tenemos que comprender que como ya venimos diciendo y excusen ustedes que siempre recalcamos esa situación mientras uno tenga el yo ira el yo orgullo el yo odio el yo peleo el yo mato el yo hago diferentes tipos de delitos mientras uno los tenga en el momento que venga una una catástrofe que todo el mundo se lanza contra todo el mundo donde quedaríamos nosotros hay que eliminar de nuestra naturaleza interior esos elementos que nos hacen ser bestiales para que cuando todo el mundo pelea nosotros seamos capaz de estar haciendo una oración de lo contrario no se va a poder todos los hermanos religiosos que creen que ya están salvos que ya se codean con el Espíritu Santo son sinceros equivocados lo digo porque lo conozco aquí no estamos repitiendo nosotros un sectarismo religioso estamos repitiendo ante ustedes una realidad una experiencia que tenemos directa eso nos da solvencia moral a nosotros para pararnos ante estas cámaras de televisión a decir que el hombre tiene que cambiar hacia el mundo de lo contrario el mundo no puede cambiar hacia el mundo se habla también por esta época que el mundo debe volver los ojos a la conservación de lo poco que nos queda en cuanto a ecología a medio ambiente la cultura gnóstica que hace para que el hombre también conserve los recursos naturales mira como primera medida a nosotros una de las de los fundamentos que se nos enseñan en las primeras cámaras en unos cursos que se hacen donde se se le habla ampliamente a la persona que es la Gnosis en que se fundamenta la Gnosis no se fundamenta en creencias se fundamenta en experiencias en algo objetivo es decir nos enseñan que en lugar de ser engañados por otros seamos convencidos por sí mismos desde el momento en que nosotros vemos que una planta es hija de la misma naturaleza de que fuimos hechos nosotros que un animal es una criatura que también viaja por ese largo camino de una evolución y que el ser humano tenemos nos une a un mismo Dios a un mismo creador empezamos nosotros a ver que el que hace un atropello contra las plantas contra la naturaleza contra las aguas está haciendo un atropello contra su misma madre eso sería tanto como que en una familia hayan cinco hermanos y uno es capaz de pegarle a la mamá o al papá indiscutiblemente los demás censuran esa actitud nosotros no la censuramos no somos nadie para estar regañando a nadie simplemente se nos enseña que hay que cuidar la naturaleza porque de lo contrario dentro de muy poco tiempo vamos a quedar derretidos por el sol ¿por qué? porque la capa de ozono se ha desintegrado se está desintegrando vamos a quedar en un verdadero desierto porque se están haciendo grandísimos atropellos contra la naturaleza vamos a quedar en una en un mundo donde no se conoce ni siquiera un animal del bosque porque se están acabando los están acabando en una forma indiscriminada no se dan cuenta que esas criaturas hacen parte de esa misma vida que todos necesitamos entonces es indispensable que uno aprenda como dije en el comienzo a respetar la vida porque la vida aunque muchos la entienden distinto el Cristo dijo yo soy la verdad el camino y la vida quien maltrata la vida a esas criaturas que están estabilizando una vida en la tierra sea una planta sea un animal sea los ríos sea la misma tierra y el mismo hombre el que maltrata eso está maltratando a ese ser que dijo yo soy el camino quien se cierra el camino no tiene derecho a llegar al Padre que es Dios Maestro volviendo a las creencias y a las convicciones que tiene la cultura gnóstica ¿qué personas pueden participar y qué personas pueden llegar a formar parte de esa cultura? Mira la Gnosis la Gnosis está dada para toda la humanidad pero lamentablemente la experiencia nos ha dicho que no toda la humanidad está preparada para ser gnóstico la Gnosis da una enseñanza generalizada en la Gnosis no le estamos diciendo a nadie que tiene que dejar de ser católico evangélico Rosacruz para ser gnóstico a nadie se le dice eso porque nosotros no condicionamos la mente humana nosotros no le estamos enseñando a ninguno qué pensar sino se le enseña cómo pensar entonces eso da una libertad para que todos los inquietos yo conozco personas que son sumamente equilibrados podríamos decir verdaderos cristianos y no militan en las filas gnósticas nosotros no le estamos tampoco vendiendo salvaciones a nadie ni le estamos diciendo que si no es gnóstico se va a ir al infierno como lo hacen muchos religiosos que mantienen a una pobre grey asustados amiedados porque le dicen que ya los unieron con el espíritu santo simplemente porque les enseñan a leer y a conocer la biblia del génesis al apocalipsis muchas personas que conocen esto y son predicadores son pecadores peores que aquellos que están declarados y que no están afiliados a ninguna religión lamentablemente tener que decir esto pero ya estamos verdaderamente preocupados con la situación que hay en el planeta y que las religiones estamos llamados los religiosos estamos llamados a la concientización de la humanidad y no se hace por un simple fanatismo porque hay miedo de quedar solos les da miedo a muchos religiosos no tener una grey grande nosotros preferimos no tener un pueblo numeroso reunido pero preferimos que los que están reunidos alrededor de una ciencia o de una religión la practiquen como es respetando ese código de ética más perfecto que ha existido que son los mandamientos de la ley de Dios aproximadamente a nivel mundial ¿cuántas personas militan en la cultura gnóstica? es difícil decir porque hay países que hay muchísimas comunidades ya muchísimas inclusive en el mismo Colombia ya es muy elevado el número de personas que nos acompañan en estos estudios y sobre todo se esfuerzan y hacen un verdadero sacrificio para concientizar a las personas de que es necesario cambiar el mundo no se cambia con fusiles el mundo no se cambia con violencia el mundo se cambia con amor y eso es necesario que salga que aflore del corazón del hombre para eso se necesita eliminar los elementos asesinos nocivos que llevamos adentro para que pueda el amor establecer un nuevo imperio en la tierra la situación por la que atraviesa nuestro país es bastante difícil ¿usted cree que los diálogos que se van a dar o que se están dando entre el gobierno la guerrilla son necesarios para que reine la paz o debe existir otro factor? aparte de intervenir en cuestiones políticas porque nosotros somos apolíticos en este sentido nosotros sabemos que el diálogo acerca a los hombres eso es cierto pero si no hay una disponibilidad de paz del corazón tanto en uno como en el otro bando nunca podrá haber una paz por un simple diálogo se necesita desintegrar los fusiles desintegrar el odio desintegrar esa persecución del hombre contra el hombre para que esos diálogos puedan fructificar en una paz que todos anhelamos la cultura gnóstica sus diferentes aspectos volvamos un poquito a lo que ustedes realizan dentro de la cultura gnóstica tienen ritos tienen sacramentos ¿quién cierra la cultura gnóstica en ese aspecto? nosotros somos una iglesia jurídicamente establecida en todos los países donde estamos labrando somos iglesia por lo tanto una iglesia tiene su liturgia tiene sus prelados tiene sus obispos tiene sus sacerdotes que son los que se encargan de aplicar los sacramentos y todo lo que es el aspecto litúrgico eso es así y justamente lo hacemos porque también tenemos religión ciencia, arte, filosofía y religión y la religión se dice que es un culto que se le tributa a la divinidad como una obligación de conciencia y de cumplir uno de los aspectos que preocupa al mundo es la explosión demográfica hay mucha gente para tan poca tierra ¿cómo afronta la cultura gnóstica este aspecto que preocupa bastante a la humanidad? bueno, mira nosotros es una de las cosas que a mí personalmente me llamó la atención cuando entré a la Gnosis porque la Gnosis no habla de un control de la natalidad habla de un control de la concepción nosotros sabemos y con el respeto que me merece la ciencia médica porque en nuestra fila tenemos muchísimos médicos y están conscientes de que a la mujer se le está causando un terrible daño con los sistemas anticonceptivos como quiera que la ciencia oficial no tiene otra disponibilidad para poder concientizar a las personas tiene que valerse de unos sistemas que son nocivos nosotros queremos que las mujeres en todo el ámbito se haga consciente de que la mujer no fue hecha por Dios para un instrumento de placer del hombre y como un instrumento pues que se maneje en una forma prácticamente hasta salvaje la Gnosis enseña la ciencia de la transmutación la ciencia de la alquimia algunos dirán eso es nuevo los alquimistas medievales eso fue lo que practicaron y la encontramos en todas las culturas serpentinas que han existido en el planeta el hombre tiene que tener una disciplina una voluntad y una obediencia al sexto mandamiento de la ley de Dios que dice no fornicar por ahí muchos predicadores religiosos confunden la fornicación con el adulterio porque no quieren esos predicadores enfrentarse a esa cruda realidad de ellos mismos dejar de ser unos fornicarios unos pobres títeres movidos por las circunstancias de la vida nosotros queremos que se comprenda que la fornicación es el derramamiento de la energía eso está prohibido por las sagradas escrituras está prohibido por el sexto mandamiento de la ley de Dios es un atentado contra Dios aquello como quiera que el hombre fue hecho para la mujer y la mujer para el hombre la ciencia gnóstica enseña la transmutación la ciencia alquímica que la estamos entregando esos misterios esas claves las entregamos en los cursos de primeras cámaras con la venia del maestro Laskin yo quiero presentar a la señora Gladys de Bustos ella está con nosotros y ella quiere enviar un mensaje en nombre de la cultura gnóstica para la mujer bueno ante todo quiero presentar un saludo al pueblo colombiano venimos desde Venezuela a este país maravilloso Colombia la verdad que aquí San Agustín y todos estos alrededores son muy maravillosos la naturaleza presenta paisajes hermosos hablaban anteriormente de la ecología queremos felicitar al pueblo colombiano y invitarlo a que cuiden esta naturaleza maravillosa y todos sus animales sus plantas toda esta belleza natural que hay en estas zonas también quiero invitar a la mujer a la mujer a que haga un cambio en su forma de sentir de actuar la mujer está llamada a representar el amor la mujer no está llamada a manejar armas la mujer está llamada a amar el hogar amar a su esposo y amar a sus hijos para que esta sociedad cambie ya que vemos como por desconocimiento por ignorancia la sociedad se ha lanzado a una degeneración a prostituir a la mujer nosotros no estamos de acuerdo en que se tome a la mujer para presentarla para presentarla en formas indebidas en algunas propagandas como cigarrillos como algunos refrescos como algunas bebidas alcohólicas presentando a la mujer en una forma indecorosa la mujer está llamada a encarnar el amor amar a sus hijos como les decía anteriormente a presentar para que esta sociedad tenga un estado de cultura más elevado la mujer que aprende a amar a su esposo nunca le será infiel vemos como actualmente en la sociedad hay mucha infidelidad por parte de la mujer y por parte del hombre también nosotros en la cultura gnóstica aprendemos a ser fieles a nuestro hogar fiel al hombre a su mujer y viceversa la mujer a su esposo a su hogar somos fieles al hogar y como decía el maestro Lassmi tenemos la ciencia de la transmutación para controlar la natalidad y no tenemos necesidades de usar anticonceptivos que dañan el organismo de la mujer las invitamos porque sabemos que aquí Colombia venimos a Colombia porque sabemos que aquí hay una gran cultura yo admiro bastante la cultura que hay en el pueblo colombiano y los felicito y los invito a tanto mujeres como hombres y niños jóvenes a que estudien esta cultura no para que se hagan gnósticos sino para que enriquezcan su nivel cultural y enriquezcan su nivel concientivo ese nivel de espíritu que necesitamos porque cuando nosotros nos alejamos de Dios empezamos a caer en esa degeneración en que vemos actualmente que ya a la mujer no le importa agarrar un arma y matar la mujer no está llamada para esto la mujer está llamada para amar eso es algo muy hermoso el que aprende a amar ama a su esposo ama a sus hijos y ama a todos los seres que viven aquí en este planeta y a todas las criaturas que tienen vida muchas gracias con la cultura gnóstica podríamos hacer un programa bastante gigante un programa de mucho tiempo hemos tratado de resumir aspectos que sobresalen dentro de la cultura gnóstica pero si las personas están interesadas pueden ponerse en contacto con las personas que difunden las enseñanzas y la cultura gnóstica en cada uno de los pueblos maestro que sigue ahora dentro de su trayectoria dentro de su peregrinar por el mundo llevando su enseñanza bueno estamos tratando de formar hacer algunos organizaciones en los países donde ya estamos establecidos aquí en latinoamérica porque tengo en la instrucción que me han dado mis superiores tengo un trabajo muy arduo muy serio responsable en europa propiamente en españa en francia en italia y en suiza entonces a mi edad y con tanta mecánica que hay en la vida pues no puedo tener otra ambición que cumplir con esa misión y decirle a dios bueno he hecho por mi y por la humanidad lo que he podido eso es todo en la parte final de nuestro espacio su mensaje para el pueblo agustinense y para todas las personas que a través de impacto visual nos han estado observando en esta noche bueno verdad que cada que yo vengo a colombia a mi patria donde nací la que me vio nacer y la que me dio todo ese abrigo ese calor para levantarme y empezar a luchar en la vida no tengo más que decirles que soy una persona un admirador un admirador de fondo del pueblo colombiano un pueblo que es capaz así como es un poco violento también es capaz de resucitar de entre sus propias cenizas nosotros tenemos la convicción de que el pueblo colombiano va a dar un ejemplo al mundo entero así como lo está dando a pesar de los conflictos que tenemos aquí en este país es piloto en Latinoamérica en la producción en el trabajo en el espíritu de superación del pueblo colombiano así como somos capaces de enfrentarnos a las situaciones más difíciles por otras causas enfrentémonos en una forma decidida porque tengamos la paz que es algo como un bálsamo que viene del cielo para traernos esa tranquilidad y ese regocijo en el corazón de tantas personas que en estos momentos aspiramos a hacer un mundo mejor Maestro Lakshmi muchas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros y esperamos tener una próxima oportunidad en los canales de impacto visual bueno muchas gracias y hasta pronto Dios se lo pague a este canal maravilloso que nos ha permitido presentarnos ante ustedes y al pueblo agustiniano que sigan adelante porque tenemos muchos turistas de otros países dispuestos a venir a conocer nuestra antropología la Gnosis una cultura que encierra muchos aspectos y de la cual hoy hemos llevado una parte solamente porque tenemos conocimiento de que es extensa esta cultura amigos muchas gracias una feliz noche y los esperamos en nuestro próximo punto de encuentro chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.